Bienvenidas y bienvenidos. Estos capitulares, un podcast de historia del Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo. Los capitulares eran los miembros del Cabildo. Acá, cada capítulo es un tema distinto. Cada tema es un capítulo de la historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Este es otro capítulo de Capitulares, el podcast de historia del Museo del Cabildo. Y hoy vamos a referirnos a un tema clave de la historia cultural de Argentina, que es la historia justamente de su mundo editorial, que siempre ha sido considerado un aspecto decisivo del desarrollo cultural de nuestro país. Es un mercado editorial amplio, sofisticado, con mucho impacto. Y para eso invitamos a un especialista en este tema, Alejandro Dujovne, que es doctor en Ciencias Sociales, dirige la maestría de Sociología de la Cultura de la UNSAM, es investigador de Conoicet y se ha dedicado muchísimo a este tema. Así que, hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación. No, por favor, a vos por venir. Y en principio quería empezar preguntándote por qué es importante y cómo hacemos para estudiar este tema. Podemos empezar citando a un autor muy importante, emblemático del estudio del libro y la edición, como Robert Darnton, que es un historiador norteamericano que se ha dedicado en extenso a esto y que guía en parte nuestras investigaciones. Y él dice, en reiteradas oportunidades, que tal vez importa menos el libro en sí, que sí importa, que la historia social detrás de los libros. Es decir, no tanto prestar atención al objeto libro, que sí es importante, insisto, como a la cantidad de actores, procesos y lógicas que organizan y hacen posible la existencia de los libros. Entonces, cuando se estudia, por ejemplo, a las ideas o los intelectuales, se suele concentrar precisamente en el libro solo para ver una fuente. Es decir, el libro como el portador, como el vehículo de las ideas, como el lugar donde los intelectuales, los escritores, plasman sus cuentos, sus relatos, etc. Pero eso que se pierde vista es precisamente esto que señala Darnton, que para que eso suceda es necesario detenerse y ampliar la mirada y reconocer la cantidad de actores que hacen posible la existencia de los libros. Desde, por supuesto, el editor, pero el librero, el corrector, el traductor, el tapista, el distribuidor, el comercial, etc. Se le va ampliando y solamente cuando empezamos a analizar eso entendemos ciertas lógicas que hacen posible que estos autores puedan publicar sus libros. Entonces, es necesario forzar a los editores a un lugar donde en principio se sienten incómodos, que es precisamente ser visibles. Hay algo del lugar que los editores se autoasignan que es el lugar de la invisibilidad, de estar atrás, el que mueve los hilos del mundo editorial. Sin embargo, la sociología un poco los traiciona y los pone en primer plano y muestra cómo en sus decisiones, en sus intereses, en sus necesidades, se va constituyendo un mundo intelectual que a veces tiene menos, digamos, donde los intelectuales, los académicos, los escritores, tienen menos peso y poder que el que les gustaría tener. Entonces, en algún sentido, la historia y la sociología del libro y la edición subierte e incomoda a esas autorrepresentaciones que tanto editores como intelectuales y autores tienen de sí mismos y su rol en el mundo intelectual. Es decir, ¿desde cuándo podemos hablar de la historia de un mundo editorial en nuestro país? A ver, claramente en el siglo XIX circularon y existieron muchos libros, incluso de manera previa a eso. Pero querría señalar algunas cosas importantes para empezar. Habitualmente se pone como un momento clave, central y se repite, el momento en el que se llama la edad de oro del libro argentino, que sería desde la década mediada del 30 hasta el 55, el momento de expansión, y que eso está asociado a la presencia de refugiados o inmigrantes españoles, ligado fuertemente a la guerra civil española. Sin embargo, me gustaría señalar algunos hitos previos a eso, porque en realidad eso es un momento de auge, pero hay un periodo previo de desarrollo, consolidación, profesionalización del sector. Un par de hechos que me parece importante resaltar tienen que ver con el rol del Estado, que habitualmente se lo deja al lado y se piensa que el mundo editorial fue producto o bien del puro mercado que desarrolla ciertas condiciones, o de la presencia poderosa de los inmigrantes que trajeron una cultura libresca o literaria, etcétera, que no deja de ser verdad ambas cosas, pero que se pierde de vista, como decía, el rol del Estado. Por supuesto, el proceso rápido y masivo de alfabetización tuvo un rol central, eso lo podemos dar por descontado, pero también hay que considerar, por ejemplo, la política de bibliotecas populares, la creación de lo que llamamos hoy CONAVIP, que cumple, ya tiene más de 100 años, que es una política donde el Estado intervino activamente para el desarrollo en todo el país de bibliotecas populares. Hoy son más de 1.100 bibliotecas populares. Esto viene del siglo XIX. Siglo XIX. Fue una política muy activa que defendió Sarmiento. Y es interesante porque eso contrasta, por ejemplo, con lo que pasa en otros países como Colombia. En Argentina, Sarmiento fue cambiando de opinión, como siempre Sarmiento, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En ese sentido, le cabe la regla de la ley a esta política, pero cuando él la promueve, algunos dicen, bueno, el Estado tiene que dirigir qué libros se leen, ¿no? Digo, una especie de paternalismo cultural. Y Sarmiento dice, el libro bueno es el libro que se lee. Es decir, nosotros no podemos imponerle a los gustos populares, imponer el gusto por la lectura. Hay que simplemente dotar de recursos a las bibliotecas para que ellos puedan adquirir los libros que piensen que sean más adecuados. Después, cambió de una idea, etcétera, pero inicialmente eso fue muy importante. Eso fue un primer proyecto de ley. Sarmiento tuvo otro proyecto de ley que lamentablemente no prosperó, que él lo empujó, que era crear una especie de, pongámoslo así, mercado común del libro. Él decía, en Latinoamérica, especialmente Sudamérica, él pensaba, estamos muy atrasados respecto a la circulación de ciertas ideas. Entonces, es necesaria la traducción, ¿no? Y que ese va a ser un discurso que vamos a ver a lo largo del tiempo. La traducción como forma de ponernos al día con el mundo. Lo vamos a ver en muchas editoriales y en muchos discursos de modernizadores en la Argentina posteriormente, pero Sarmiento tenía presente. Y él decía, a ver, cada país, en función de sus dimensiones, Argentina, Uruguay, Chile, incluso Colombia y otros países, tenían que participar, comprometidos a traducir a determinada cantidad de libros del mundo, digamos, que debería ser Europa en ese sentido, ¿no? Y Estados Unidos. Entonces, hay, quiero resaltar, entonces, el lugar del Estado. Pero en ese momento, final del siglo XIX y las primeras décadas, sobre todo la primera del 1900, 1910, Argentina era muy dependiente de la producción de otros países. Fundamentalmente se publicaba en Francia, incluso en castellano, ¿no? Se publicaba en Francia, llegaba a la Argentina o en España. Ah, ¿Publicada, Francia publicada para el mercado hispano? Exactamente. Ah, ¿no? El rol de los editoriales y las imprentas francesas eran muy importantes en la circulación. Entonces, de alguna manera, había que acumular, ¿sí? Experiencia, capital, etc., para poder empezar a posicionarse y dar batalla. Ahora, eso tiene una importancia clave, porque si en otro país, digo, España o Francia, se define lo que circula, esto significa que nuestros autores no tenían un lugar, o las ideas que se discutían acá no tenían un lugar, en los libros, no así en la prensa, ¿no? Que son dos universos que, si bien tienen papel y tienen tinta, tienen lógicas muy distintas de producción y circulación. Incluso valor simbólico. El libro tiene un peso simbólico que no tiene claramente la prensa. El diario, claro. Eso empieza a cambiar hacia la década del 20. O sea, en la década del 10 ya tenemos algunas editoriales, pero en la década del 20 aparecen los primeros modernizadores, los pioneros del espacio editorial argentino. Que no son solamente los españoles que posteriormente vamos a ver en la década, fines de la década del 30, sino que tenemos cuatro figuras, tres de ellos de origen judío, que son Jacobo Samet, Manuel Gleiser y Samuel Luzberg, y después una figura que quizás es más conocida para todos, porque su proyecto editorial se extendió en el tiempo, que es Antonio Zamora, a través de la Editorial de Claridad, ¿sí? Y que también tenía una revista, etcétera. Entonces es un primer momento. ¿Y qué quiero decir cuando son pioneros o que empiezan a profesionalizar? Que a diferencia de imprenderos editores o de libreros editores o de autores que hacían sus propias ediciones, digo, recordemos al propio Borges, ¿no? Con furor de Buenos Aires, fervor de Buenos Aires, perdón, que hace una autoedición, que hace una autoedición, o de intelectuales que se convierten en editores, como Ricardo Rojas o José Ingenieros, que intentan intervenir sobre la política literaria e intelectual argentina a través de sus propias colecciones. En este caso son figuras que no van a ser ni imprenderos, ni libreros, ni, bueno, tal vez en el caso Antonio Zamora un poco, y quizás después en el tiempo Samuel Luzberg también, pero en ese momento se consideraban a sí mismos como editores profesionales. Es decir, personas que asumían un riesgo con su propio capital y apostaban por la producción de algunas traducciones, seguramente, pero también de autores nacionales. Y eso empezó a dar origen a la posibilidad de la constitución de un espacio intelectual y literario argentino. ¿Y publicaban ficción, publicaban ensayos? Es decir, ¿era variado los catálogos iniciales? Sí, 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 eran variados. Eran variados y sentaron las bases, claramente, como te decía, de un universo literario propio. Eran los propios autores argentinos, o bien los que traducían, o bien los que escribían, o bien que prologaban. ¿Y cuáles fueron después los rasgos de ese mercado editorial que nace en ese momento? Bueno, ese mercado editorial que era limitado, que era restringido, y que estaba fuertemente condicionado por la presencia, en ese momento ya menos de Francia y más de España, que se había convertido en el gran polo editorial, el organizador de la cultura intelectual y literaria argentina, empieza a transformarse con la guerra civil española. Si bien ya había españoles que estaban trabajando en Argentina, en el mundo editorial, en el mundo imprentero, etc., es con la caída del polo español, el declive del poder español, que se va a mantener en el tiempo después, por el declive económico, pero también por la censura franquista, que Argentina va a encontrar condiciones muy propicias para convertirse en el primer exportador de libros de habla castellana del mundo. Entonces, tiene un rol central durante, digamos, casi 15 años, más o menos, o un poquito más. Y ahí tenemos la aparición de editoriales claves. Lozada se funda en el año 38, Sudamericana y MC en el año 39. Es decir, editoriales que van a ser muy importantes, de vuelta, usamos la palabra modernización de un modo genérico, es la modernización cultural. Es decir, vemos grandes autores norteamericanos, la literatura norteamericana, grandes autores europeos, siendo traducidos en Argentina. Y esto no es menor, porque en la medida en que el mercado, y esto tiene que ver con cómo las ideas también están definidas definidas por las condiciones y las posibilidades de circulación comercial. Editoriales que se proyectaban al mundo, y que tenían parte de sus mercados en el exterior, también definían sus catálogos a partir de lo que podían vender. Entonces, cierto peso a autores extranjeros permitía que tuvieran mayor circulación. Entre Argentina se convirtió en un polo de traducción muy importante, en un polo de traducción de obras contemporáneas. ¿Sí? Obras contemporáneas. Cuya primera traducción en español era acá, y desde acá circulaban. Exacto. Y lo mismo después para autores argentinos. Es decir, uno podría decir, bueno, si uno ve la trayectoria intelectual de Borges, digo, por citar un caso emblemático, bueno, publicó tal obra tal año, prologó tal otra, etc. Pero lo que se pierde de vista es que Borges, en gran medida, su ingreso cotidiano tenía que ver con la expansión de ese, digo, en la década del 40 y 50, tuvo que ver con la existencia de un mercado cultural, Borges y muchos otros intelectuales. Es decir, como traductor, como director de colección, como un asesor literario. Son figuras que rondaban el mundo cultural y podían vivir gracias a la existencia de ese mundo cultural, no necesariamente a través de su propia escritura. Entonces, eso generó condiciones de posibilidad de expansión de lo que hoy llamaríamos un campo literario. Y ese campo no tiene medidas estrictamente nacionales, ¿no? O sea, ¿cómo interactúa lo que se hace en Argentina con lo que pasa en el resto del mundo de la hispana? Bueno, ese es un tema clave, porque ahí, como en muchos otros fenómenos, uno puede jugar con las fronteras nacionales y en qué medida las fronteras nacionales delimitan la existencia de ese fenómeno o explican o permiten una mejor interpretación de ese fenómeno. Al hablar del mundo editorial, siempre es forzado hablar de, o reducirlo, restringirlo a la dimensión nacional. Porque, así como mencioné antes, que las posibilidades de desarrollo del mundo editorial argentino estaban condicionadas o limitadas por Francia o España, y de repente tuvieron un boom porque cae el pueblo español, lo mismo va a suceder después. Digo, Argentina va a empezar a reducirse su capacidad editorial, por razones internas, por supuesto, divisas, problemas con el papel, etc. Pero también porque emerge nuevamente el pueblo español, incluso durante el franquismo, ¿no? El franquismo bajo la censura y todo, va a generar políticas públicas, y ahí volvemos al lugar del Estado, la centralidad que tiene en el Estado, en el desarrollo del mercado editorial español, y España se va a convertir en lo que, digo, uno podría hacer una larga historia y llevar lo que soy. Hay un momento inicial de acumulación, en la década del 60, sobre todo, que lo va a convertir España en el principal polo de traducción, por ejemplo, y de exportación a los mercados latinoamericanos. Me acuerdo que estás en enciclopéas tipo Bruguera, Spasacalpe, ¿no? Todo ese mundo, todo es hispano, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, Grijalvo, uno pensaría Plaza y Janés, son editoriales que se convirtieron en importantes. De hecho, uno podría después, como decía, extender y proyectar en el tiempo y llegar al presente y ver cómo editoriales emblemáticas argentinas, como MC Sudamericana o PAI 2, fueron compradas por grupos españoles que tienen, digamos, su momento original, su momento de consolidación en esas décadas del 60, 70. Pero eso es en una dimensión material, pero también en una dimensión intelectual. Es decir, lo que circula en un país en términos de literatura o en términos de ensayo o en términos sociales y humanas o cualquiera de los géneros posibles de la literatura, no necesariamente es lo que se produce en ese país. Es decir, uno puede estudiar una editorial, vamos a estudiar el catálogo de MC, pero no significa que al estudiar MC estemos estudiando los modos en que circulan los libros en Argentina, ni necesariamente las disposiciones, gustos, intereses del lector argentino. Tenemos que considerar, por supuesto, por lo menos dos grandes polos, que es España, que ya mencioné varias veces, y México. ¿Qué lugar, qué posibilidad destina Argentina siempre en oposición a esas, en oposición y en complementación también, ¿no? Con esos otros dos polos. Ahora, ¿competían o se reparten espacios? Compiten y se reparten espacios. Por ejemplo, que claramente no son acordados. Sí, sí. Claramente no son acordados, simplemente se van acumulando tradiciones o posiciones y que permiten después que algún país se especialice en una cosa y en otra. A ver, por ejemplo, vamos a uno de los segmentos, a uno de los géneros que definen la historia de la edición argentina, que son las ciencias sociales y humanas. Así como diría que con el correr del tiempo argentino fue perdiendo capacidad de ser el traductor de los grandes autores de literatura mundiales. ¿Por qué? Porque España, por euros, básicamente, en ese momento por pesetas, pero por poder económico, tiene mayor capacidad de compra de derechos de autor y también porque tiene filiales en los países latinoamericanos o porque compró directamente sellos locales, permite que ellos sean los grandes organizadores de la literatura contemporánea, digamos, de best-seller y best-seller de calidad. Hablamos de ficción, sobre todo. Hablamos de ficción. Ahora, en el caso de ciencias sociales y humanas, yo creo que Argentina, bueno, lo creo, digo, los datos están ahí para mostrarlo, Argentina tuvo y sigue teniendo un rol central, pese a la crisis, pese a las transformaciones. Pongo un solo caso que es bastante emblemático, que es el del psicoanálisis y la psicología. Argentina desarrolla una fuerte tradición con intelectuales que son autores, que son seleccionadores de títulos, que son traductores, que son prologuistas, editoriales especializadas, colecciones especializadas en eso. Un ejemplo me parece importante. morrortu, todo eso, ¿no? Exacto, bueno, letra viva hasta el presente, manantial, e incluso editoriales de ciencias sociales, siglo XXI o fondo cultura, los sellos, digamos, las versiones locales, las sedes locales, también van a tener como una apertura al psicoanálisis, ¿no? Volviendo al recorrido histórico, vos mencionaste antes que entre fines de la década del 30, después de la guerra civil española, y más o menos la década del 50, es el momento de auge de oro de la industria editorial argentina. ¿Qué pasa después? Bueno, en ese momento es importante porque ese momento de auge es el momento de consolidación regional, es decir, en América Latina y también España, de estos sellos que mencioné antes. Se construyen unas marcas, marcas importantes que, por ejemplo, posteriormente, incluso cuando ya la edición argentina no va a ser la primera en el mundo, pero va a seguir siendo un referente. Por ejemplo, García Márquez, cuando publica su primera, o la novela al menos, que lo va a consagrar, que lo va a ubicar como el pionero álbum que es 100 años soledad va a ser en la editorial sudamericana. Entonces, ese dato es un signo, digamos, de la importancia, la centralidad que tenía la edición argentina para muchísimos países latinoamericanos y para muchísimos intelectuales. Si vemos las bibliotecas o las referencias en las memorias de los intelectuales argentinos, nosotros recibíamos libros argentinos. Para nosotros, MC o Lozada o sudamericana, eran nuestras guías de lectura. Eso se va perdiendo hacia, no se pierde todo, va a pasar un tiempo porque claramente los nombres van a seguir teniendo una importancia, pero el mercado español va a ir acorralando y desplazando a Argentina, sobre todo en literatura. Antes de eso, te hago una pregunta antes, que es, estos editoriales que entonces van a tener catálogos diferentes que empiezan a especializarse, además que puedan competir entre sí. ¿Tienen editores que duran muchos años? ¿Hay figuras que se identifiquen con cada editorial? Es decir, ¿cómo llegan a armar esas conexiones internacionales, etcétera? Bueno, está bien, es una excelente pregunta. Dos cosas distintas ahí. Por un lado, por ejemplo, en el caso de Sudamericana. Sudamericana se forma con un grupo de escritores y un grupo de personas que aportaron capital. Sin embargo, a poco de funcionar se dan cuenta que ninguno tiene criterio editorial. A los seis meses de funcionamiento se dan cuenta de que habían despilfarrado el dinero que habían reunido en obras que no tenían ninguna capacidad comercial, es decir, no tenían ningún retorno, no tenían un plan editorial. Y ahí empiezan las diferencias, se empiezan a ir, Victorio Campos se enoja, etcétera, etcétera, no. Entonces buscan a un editor español que en ese momento si mal no recuerdo estaba en Francia que es Antonio López de Lausaz o Antonio López de Lausaz y lo traen y se va a convertir en el editor de Sudamericana y va a terminar siendo una suerte de dueño hasta su muerte en el año 79. Es decir, tenemos del año 39 hasta el año 79, hace 40 años y es una familia de editora que se va a sostener de sus hijos, etcétera, entonces tenemos figuras que se van a extender en el tiempo lo mismo que Gonzalo Lozada. Son figuras que son editores profesionales, no es un escritor devenido editor, no es un librero devenido editor, sino son figuras que tienen cabeza y olfato de editores y que tienen claramente también una capacidad de reconocer, leer catálogos de otros países para ver qué de eso tiene cabida en sus propios catálogos. Que puede funcionar. Que puede funcionar. Y ahí hago un pequeño desvío que me parece importante. Haciendo un estudio con Gustavo Zora, con quien venimos trabajando estos temas de hace muchos años, investigamos los archivos de la Feria de Frankfurt. Trabajamos con los archivos de la principal feria internacional del libro. Y ahí hicimos un reconto estadístico para ver la participación de los países latinoamericanos desde su fundación de la feria, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial y en adelante. Y es interesante porque esta feria es donde se organiza, es en un mercado en un sentido estricto. Es decir, ahí se organiza la circulación, hoy quizá menos, con internet, etcétera, pero durante muchos años fue el lugar donde se organizaban, donde se comerciaban los derechos de autor. ¿Qué se iba a traducir en un lugar y qué no se iba a traducir? ¿Sí? En función de quién tenía capacidad, poder adquisitivo para comprar obras y quién no. Entonces, si bien vemos que hacia los 50, 60 hay mexicanos y argentinos yendo a Frankfurt, en un momento vemos hacia el fin de la década de 50, sobre todo en los 60, una creciente expansión de la presencia española. España se posiciona y eso hace que se convierta nuevamente, para volver a un tópico que hablé recién, en quien puede ser el mediador entre la producción intelectual y literaria anglosajona, de origen francés, italiana, y el mundo de habla castellana. España se convierte en eso y Argentina va perdiendo poder y lo podemos ver en los números de la presencia en la Feria Frankfurt. Argentina deja de participar de esa República Mundial de las Letras o ser un actor secundario o periférico respecto a España. ¿Eso más o menos en qué época? Eso podemos verlo en la década del 60, que es el momento clave. Ahora, vos me preguntabas antes qué pasaba después del boom. Argentina no es que se convierta inmediatamente en un paria o en un lugar muy periférico. No, lo que hace es replegarse sobre un mercado interno en expansión. ¿Por qué? Porque habíamos tenido una altísima tasa de egresados y estudiantes universitarios en la década del 40, 50, sobre todo, que se expandía hacia los 60, una expansión económica hacia los 60, una ansia, digamos, de modernización cultural. Eso hace que siga creciendo. Claro, un consumo interno muy alto. Muy alto, muy alto. Y eso permite, por ejemplo, un sello como Eudeva, como Eudeva de los primeros años del proyecto Spivakov, del 58 hasta la salida de Spivakov en el año 62, se convierte, habría que precisarlo, pero los datos sugieren que es el principal productor de libros como editor del mundo, en términos de habla castellana, es una enorme producción y de libros que hoy diríamos no sé por qué compraban esas tiradas, digo, por qué se podían reeditar los libros del modo en que se reeditaban o reimprimían, quiero decir, en esos volúmenes. Claramente existía un público ávido de un consumo intelectual de diferente tipo, literario y de ciencias sociales y humanas, y por otro lado, un editor muy lúcido y una empresa editorial como Eudeva atenta a esas necesidades y a forma de circulación que no se restringía en la librería, sino a través de kioscos, por ejemplo. Y ahora, todos estos editoriales que estás mencionando están localizados en Buenos Aires, que es como gran centro de producción. ¿Qué pasa en el resto de Argentina? ¿También hay un mundo editorial vital, digamos? Bueno, diste en la tecla porque tanto la historia de la edición como las estadísticas contemporáneas se suele mencionar pero pasar por alto el enorme desequilibrio que hay, la enorme asimetría que hay. Hoy, si nos atenemos solamente a las editoriales comerciales, quiero decir, no las impresiones hechas por un ministerio o por una fundación, sino aquellas empresas que son las que consumimos en la librería, más del 90% están situadas en Buenos Aires. En Buenos Aires y alrededor, digamos, en el área metropolitana. Entonces, ahí tenemos una enorme concentración. Y si vamos al mundo librero donde Argentina está vista por otros países como un lugar donde las librerías son importantes, bueno, también es un fenómeno muy fuerte y es más, si me apurás un poco te diría de algunos barrios de Buenos Aires, ¿no? está muy concentrado. Muy regionalizado. Y eso también, y eso no lo puede proyectar o mirar en el pasado y es bastante similar. Tenemos editoriales y algunos procesos muy interesantes como en Córdoba sobre todo, que se mantienen, digo, Córdoba como un polo importante hasta el presente, importante de manera relativa, ¿no? claramente relativa. Sobre todo en términos políticos va a haber algunos ensayos ligados, ensayos editoriales ligados al grupo que va a estar en torno a la revista pasado y presente y muy ligada a la Universidad de Córdoba. Fin de los 60, principios del 70, ¿no? Exactamente. Pero de todos modos son casos excepcionales que uno puede señalar como importantes para, digamos, el desarrollo intelectual argentino. Pero, digamos, si uno habla de edición en Argentina, está pensando fundamentalmente en lo que pasa en Buenos Aires. Y para ir avanzando, ¿qué pasa después de los 70, digamos? Ahí hay, digamos, el mundo contemporáneo de la edición tiene transformaciones fuertes, ¿no? Sí, correcto. Ahí tenemos una serie de procesos donde la economía y la política van a ser claves. La economía porque Argentina entra en una serie de ciclos económicos donde la crisis va a ser una de sus características más importantes y eso va a tener un impacto directo sobre las posibilidades de desarrollo del mercado victorial. Vamos a ver que frente a esa acumulación continua que vemos en otros lugares como España, Argentina empieza movimientos bastante oscilantes en la capacidad de desarrollarse y ganar mercados, ¿no? Si bien tiene otros mercados, bueno, ahí tenemos un problema. Pero fundamentalmente tiene que ver con las dictaduras militares y con la última dictadura militar donde hace que Argentina se repliegue y se desconecte en cierto sentido de esos otros mercados que había logrado no digo conquistar, pero tenía un pie, un pie importante. Y como dijimos, que en realidad estamos hablando de un universo transnacional o internacional, si Argentina se repliega, alguien lo gana. Claro. Entonces, si decíamos que España iba creciendo ante cada crisis económica, Argentina o mexicana. A ver, México tiene una crisis fuerte en el año 82, ¿no? Ese es el momento donde vamos a ver una expansión del mercado editorial español en México. Argentina va a tener distintas crisis, la crisis inflacionaria de fines del gobierno Alfonsín, pero fundamentalmente la crisis del último periodo menemista y eso van a ser momentos de mayor presencia y que van ensayando distintas estrategias comerciales los editores españoles para posicionarse en América Latina y ganar terreno, ¿no? Incluso adquiriendo las editoriales, las antiguas editoriales argentinas, primero lo van a hacer hacia fines de los 70 y los 80 a través de filiales propias, van poniendo los sellos españoles una serie de filiales que van teniendo fuerza y después con un proceso de adquisición y extranjerización de sellos importantes y en Argentina por mencionar solo los más renombrados que lo mencioné antes que es MC que ahora pertenece al Grupo Planeta, PAIDOS que es un sello emblemático de Argentina que fue creado en 1945 es adquirido a inicio de 2000 también por Planeta o Sudamericana que pertenece al Grupo Random House, ¿no? Argentina va perdiendo no solamente ese capital sino que va perdiendo capacidad de definición finalmente de la clase de producción que va a tener y de las estrategias de posicionamiento de producción en el exterior que es más importante porque vemos editores argentinos en esos sellos pero las definiciones estratégicas de cómo cómo tienen que circular esos sellos cómo podemos hacer conocer esos autores en extranjero va a estar definido por estrategias comerciales españolas ¿no? Y actualmente se vive un contexto crítico para la industria editorial ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, desde hace tres años y medio casi cuatro años ya estamos atravesando una fortísima crisis del sector que varios incluido yo lo estamos viendo como una crisis que se está pareciendo mucho a la crisis de 2001 es decir con una fuerte reducción de todos los componentes del ecosistema del libro es decir librerías están cerrando una cantidad de imprentas de talleres gráficos pérdida de empleo y si lo queremos ver específicamente desde la producción de libros vemos que hay una reducción del 50% en las tiradas de los libros es decir la cantidad de ejemplares hoy se están produciendo 44 millones en el año 2018 señalaron 44 millones frente a los más de 80 millones que se produjeron en el año 2015-16 pero no así la cantidad de títulos eso sufrió una reducción pero una reducción pequeña comparativamente no es del 50% es decir la Argentina había alcanzado los 28.000 títulos y hoy estamos alrededor de los 27.000 títulos claramente cuando hablamos del sector editorial comercial que son los que efectivamente circulan por las librerías los números son mucho menores son prácticamente 9.000 10.000 títulos pero ¿por qué esa diferencia entre las tiradas y la cantidad de títulos? y esto va a explicar la posibilidad de desarrollo de la edición independiente que es un actor clave la edición independiente en la producción editorial argentina un rasgo distintivo del presente y eso tiene que ver con los cambios tecnológicos en esta historia que contamos hasta acá no mencionamos no introdujimos la variable tecnológica y las transformaciones de los últimos 10, 15 años uno podría encontrar variaciones tecnológicas a lo largo del tiempo pero para mencionar solamente las más inmediatas permitieron básicamente que en distintas etapas de la producción del libro se puedan eliminar funciones y sobre todo bajar costos desde la producción del libro con soft y computadora etcétera se puede trabajar desde la corrección de un texto hasta el diseño y maquetación y por supuesto en la impresión de libros eso ha bajado muchísimo antes necesariamente para que un libro pueda tener un costo aceptable había que hacer tiradas muy grandes en offset hoy se van a hacer tiradas digitales de un, dos o cien ejemplares eso permite que se pueda producir libros a una escala bastante baja por supuesto se tiene consecuencias también importantes porque si vos querés proveer un mercado librero amplio como en Argentina sumado a las ventas online a través de distintas plataformas necesitas producir más que eso a ver un editorial que quiere llegar a todos los puntos de Argentina y estar con una presencia importante y no puede publicar o imprimir menos de 1500 ejemplares entonces si una editorial publica 100, 200, 300 ejemplares claramente las posibilidades de que esa obra y ese autor circulen y bueno van a ser claramente menores ¿no? y entonces ya que menciono esto voy a subrayar la importancia de las editoriales independientes por un lado tenemos la concentración editorial que mencioné antes a través de la extranjerización y de grupos españoles y no solamente españoles porque Random House no lo es que empiezan a conquistar partes crecientes del mercado si vemos en términos de títulos es importante pero no es tan importante el punto es en los ejemplares vendidos ahí son dominantes ahí logran ampliarse y tienen un poder de fuego es decir una capacidad para posicionarse en librerías que desplazan al resto por distintas razones que sería extenso explicar hoy entonces esa concentración va en desmedro de lo que hace un tiempo se denomina bibliodiversidad es decir una diversidad de no necesariamente de títulos porque Argentina produce mucho pero que esos títulos sean distintos entre sí de que haya una variedad intelectual y donde haya apuestas que no necesariamente estén orientadas a una venta rápida inmediata rotación rápida que sería una clase de best seller sino apuestas que bueno tal vez no funcionen al principio pero en el futuro pueden funcionar y eso hace que se vaya transformando un universo intelectual literario y en ese sentido las editoriales independientes han tenido un rol clave como formas de experimentación de ensayar de dar lugar a autores jóvenes argentinos que de otro modo no tendrían lugar en los catálogos consagrados de hecho hay una tensión hay una puja entre autores que empiezan editoriales independientes hacen sus primeros pasos y después los grandes sellos dicen ah bueno ya hice una primera prueba funciona me compro este jugador exactamente compro este jugador lo llevo a mi equipo entonces ahí hay un problema pero ciertamente eso sería también sería interesante discutir lo cierto es que Argentina no es un fenómeno propio de Argentina ni la concentración ni la edición independiente pero en Argentina hemos tenido quizás por una especie de energía cultural y una vitalidad propia del mundo intelectual ha sido especialmente significativo y hoy por ejemplo vemos la feria de editores que se realiza una vez al año tres días una vez al año donde tenemos una variedad y una vitalidad y una fuerza de la edición independiente que es digna de destacar ¿no? bueno clarísimo muchas gracias Alejandro a vos Gabriel hablamos con Alejandro Ujom hicimos este largo recorrido por la historia de un rasgo cultural clave de nuestro país que es el mundo editorial y nos despedimos hasta otro programa de Capitulares le agradecemos a la radio de la biblioteca del Congreso de la Nación al operador nuestro que es Juan Martín García Garbajal y nos vemos en la próxima gracias saludos esto fue Capitulares un podcast de historia podés encontrar bibliografía de consulta y más información sobre el tema de este podcast en cabildonacional.gov.ar escuchanos en Spotify y en nuestro canal de YouTube conmigo y en nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.